la noticia bomba. Oye, es que mientras unos se mueren por participar en el reencuentro de Timbiriche, hay otros que formaron parte de la historia de esta agrupación que siguen diciendo que no les interesa. Tal es el caso del siguiente famoso. Hay muchas generaciones de Timbiriche ahí que no han hecho nada, entonces insisto con todo respeto y que les vaya muy bien y que les deseamos todo el éxito a los originales y a quienes queremos muchísimo, pero podríamos hacer algo más después. Como empresarios, yo no subirme al escenario. O sea, tú ya, los escenarios para ti se terminaron. Sí, no, eso hace tiempo ya. Y los que se quejan, tus excompañeros que se quejan que no nos hablaron a nosotros y que han dado declaraciones que qué mala onda, que ellos no los tomaron en cuenta. ¿Tú qué piensas de ellos? Pues también los quiero y los respeto y yo creo que, mira, no hay que estarse quejando de lo que no sucedió, sino ponerse creativo y ver qué puede pasar para adelante. Podemos hacer algo. ¿Por qué no? Órale, yo me uno. ¿A qué te unes? ¿A qué? Pues vamos a hacer un proyecto, la verdad es que es primicia de primera mano. Ah, ya nos vamos, le doy la escuela. Oye, Ari Boroboy viene, se juntó con Paulina Rubio y la mete mañana de bota en los Pops 90 de estos, ahí en Mérida. En Mérida. Padrísimo, ¿eh? Timbiriche no la aceptó con sus condiciones, pero esto sí, felicidad. Gracias, muchachas. Gracias. Gracias.